Alberto Núñez Feijó, líder del PP, ha ido a Espejo Público para dar una entrevista solo un día antes de que se reúna con Pedro Sánchez en un encuentro en el que ambos abordarán asuntos de especial relevancia para el país. Sin embargo, la entrevista ha comenzado de forma inesperada con la presentadora Susana Griso, que se ha encontrado con un duro reproche por parte de Feijó sobre su última visita a Antera III. Todo ha comenzado cuando el programa ha emitido un vídeo que había compartido horas antes el PSOE en el que se recopilaban los insultos de Feijó a Sánchez. Es la realidad, cuando una persona no nos cuenta la verdad o es frívola, hay que decirlo. Comenzaba diciendo Feijó que ha insistido en recordar a Sánchez que la derecha ganó las elecciones, a pesar de no estar gobernando. No asume esta vez usted la oposición, es verdad que tampoco se queda usted atrás, porque a Pedro Sánchez le dolió mucho lo que dijo la última vez en este programa. Eso de que el presidente del gobierno tenía un tic patológico a raíz de esa sonora carcajada en la sesión de investidura. Seguía diciendo Susana Griso sobre el malestar de Pedro Sánchez con su rival. Feijó, para salir del paso, dijo «usted me provocó», echándole la bulla a Susana Griso por haberle provocado insultar a su contrincante. Susana Griso, que se quedó a cuadros, no parecía comprender qué parte de culpa había tenido en aquella frase que dijo Feijó, y él le recordó que ella fue la encargada de ponerle un vídeo y preguntarle qué opinaba de eso. Susana se defendía diciendo que simplemente era una evidencia de lo que acababa de pasar y le pedían una opinión. Si le molesta, como es natural, lo retiro. Se disculpaba Feijó con Pedro Sánchez horas antes de tener una reunión privada con él. No creo que haya habido un político en España al que hayan insultado más que a mí en el último año y medio. Si usted revisa la sesión de ayer en una comparecencia sobre asuntos europeas, en un turno de dos horas, casi hora y pico me la dedica a mí, zanjaba Feijó en el programa de Susana Griso, que no daba crédito a cómo le había culpado sobre su encontronazo con el presidente. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete!